Hola, quiero decir unas palabras en honor al tesoro más valioso, preciado y precioso que hay. Mi mamá y todas las mamás del mundo, creadoras de vida por excelencia. A las que siguen entre nosotros y a las que ya se fueron, a las primerizas y a las veteranas. A las de hijo único y a las que llevan adelante a una familia numerosa. Madres solteras, madres casadas, madres coraje. Porque se necesita mucho valor para llevar durante nueve meses a un ser en el vientre. Traerlo al mundo y defenderlo con uñas y dientes ante cualquier situación. Son capaces de luchar contra todo y sacrificarse en cuerpo y alma para que a sus hijos no les falte el pan de cada día. ¿Y qué decir de su amor? Amor de madre es el más inmenso que puede llegar a existir. Por eso, preciadas y preciosas madres, os queremos y os damos las gracias por vuestro amor incondicional y por darnos la vida. Sin vosotras no estaríamos aquí. Así que, gracias, gracias, gracias. Va por vosotras. Os queremos, mamás. Gracias. 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 Gracias.